Las dores de mix de reggaeton Hagamos el amor con la ropa Siente la pasión del reggae Cuando tu apretada me roza Y yo a ti te los doy a la vez Yo quiero que te quites la ropa Pero tú no quieres Y me dices que falta una cosa Que lo haces y no canto el reggae Aclamos de mir y mi se osa Pensé en mi y no se veme Venimos que a ti marcha en la radoza Ben sana yine gelemem Isterim ki hep yanımda olsan Seni kenteye vermem Eğer sen de bunu bana sorsan Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme Y me dices que lo haces y no se veme